¿Deseas crear una cuenta en Snapchat? Pues no te preocupes, quédate en este video. En esta ocasión te voy a enseñar a cómo crear otra cuenta de Snapchat en el mismo dispositivo. Muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer es dirigirnos como tal a nuestra aplicación de Snapchat. Ahora, una vez aquí, vamos a ir a la parte superior izquierda y vamos a presionar nuestro emoji. Así que, listo, vamos a dirigirnos a la ruedita de configuración y aquí vamos a ir hasta la última parte de tal manera que encontremos la opción que diga cerrar sesión. Sí, entonces vamos a cerrar sesión. Ahora, pues aquí en la parte inferior tenemos opciones como iniciar sesión, registrarse y usar otra cuenta. Entonces, por ejemplo, si nosotros ya tenemos la otra cuenta, vamos a dar un clic en donde dice usar otra cuenta. Entonces, aquí ya lo único que nos queda por hacer, pues es escribir la contraseña de esa cuenta y listo. Vamos a iniciar sesión, pues en este mismo dispositivo. Ahora, si deseas, también puedes crear una cuenta por primera vez. Entonces, vas a dar un clic en registrarse y aquí pues vas a dar un clic en aceptar. Entonces, ya vamos a escribir, por ejemplo, tu nombre, apellido, tu correo, número de teléfono, etcétera. Y listo. Entonces, de esta manera nosotros vamos a poder tener dos cuentas a la vez en nuestro dispositivo. Eso sería todo.